Nos acabamos de despertar, ¿verdad? Sí Hola, Laya Buenos días Que estrena el vestido Preparándose para ir a desayunar Y a ver, por aquí Irati ¿Estás ya preparada? Sí, también Estrena su ropa Y Aymar Terminando de calzarse ¿Y dónde están Eider y Ane? Pues con Aita Pero solo una colita Un muñetadito, ¿vale? Hola Hola Un bollito de estos También tiene una tostada No, yo creo que ya una tostada demasiado, Rey Tú ve comiendo esto, ¿vale? Ah, esto se va a laita Es que... Es que el niño come más con los ojos que con la boca Yolen, que luego te empachas con la otra vez Ay, Anet tiene manzana ¿Qué pasa? ¿Estás ya un poco llena? Para exactos vienen muy bien los cítricos Así que bebiendo es mucho de naranja Están activamente con unos catarros Yo para esto soy muy antiguosa Me acuerdo que cuando era chiquitita Mi madre como que no se animaba a comer muchas más mandarinas, naranjas Y también tomábamos, tú tomabas cuando eras pequeño las pacifitas fluorescentes de vitamina C Los multivitamínicos Acaba de quitar el pavo Miradla Ani Que tú tenías la frutita ¿Está rico? ¿Está rico? Tenía la fruta y ya le tiré loco No, esto no me gusta Voy a coger esto A Yolen no le gusta nada madrugar ¡Qué tío! Mirad mi outfit de hoy Que sepáis que estoy haciendo un esfuerzo titánico por salir de mi zona de confort Yo siempre suelo vestir como muy sport, muy cómoda Y a la chaqueta torera Esta camisa de tirantes Tiene aquí unos brillitos Y pues con pelico En un rosa palo Y aquí sí Jeans, pitillos Estos son los que me cogieron los bajos Con los botines que estoy usando todos los días Porque los otros zapatos ya sabéis Que no los puedo llevar porque me hacen daño y los tengo que devolver ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Se lo están pasando bomba Se han traído estos peluches aquí al hotel Peluches suena por el perro de Rastreator De hecho, este es el perro de Rastreator Os cuento Todos aquellos que nos acompañasteis durante el embarazo de las mellizas Sabéis que yo estaba llevando el segmento del embarazo en una clínica privada Siempre he tenido seguro privado Y por cuestiones internas de la compañía dejaba de existir Yo pasaba a ser de otra aseguradora Esta otra aseguradora no cubría la clínica que yo tenía Una historia muy compleja Cuando estamos en diciembre La mayoría de las compañías aseguradoras funcionan por años naturales Y tenía que poner a buscar sí o sí Yo entiendo que cada cual tiene sus convicciones En mi opinión personal yo prefiero tener seguro privado Sobre todo por los temas relacionados con la salud de la mujer El tener mi higiene de confianza Por las pruebas, la rapidez De verdad os digo, no imagináis como me ha resuelto la papeleta En la web de Rastreator.com O sea, es por mi propia experiencia Que hemos iniciado una colaboración Y estoy encantada porque siento, os va a ayudar muchísimo Nosotros lo conocíamos porque fue con el comparador de Rastreator Que contratamos nuestro seguro de coche Sí, o sea, sabemos que es un buscador que funciona genial Pero no teníamos ni idea de que compara también Seguros de salud, seguros médicos E igual, gratis, sencillo, rápido Con un montón de compañías Más de 20 con los mejores clientes del mercado O sea, os voy a poner nuestro ejemplo Poco más que entrar en Rastreator E indicar código postal Miembros a incluir Modalidad del seguro Cuando quieres iniciar el contrato Y te aparece, según esta respuesta Una página Tal que esta Comparativa de todas las aseguradoras Las diferentes modalidades Puedes ver los servicios que incluyen Luego también la oferta Los precios ordenados de menor a mayor Si pinchas en cualquier aseguradora Te transfere con ella Ya que la contratación se hace directamente con la compañía aseguradora Nosotros optamos por una cobertura sin copagos A mí me da más tranquilidad saber Que las mensuales van a ser siempre las mismas Independientemente del uso Y estamos mirando incluir también al resto de la familia A mí me parece muy fácil Pero vaya, cualquier duda tiene el servicio de atención al cliente Si os animáis a cotillar por Rastreator Hacedlo por fi desde el link que os voy a poner en la cajita de información Solo por eso, por hacer una comparativa Por buscar información Podéis entrar en el sorteo de un peluchillo Como los nuestros Uno de estos Eso sí Me da pelicada Pero es solo para territorio español Vamos a poner las mellizas Estos vestiditos Con unos leotanos ¿Qué parece que hace? ¿No? Buena temperatura Bien, mira ¿Se ve que azulico el cielo está? ¡Yeah! Volvemos a la luz Chicas, chicas, chicas Hola, Ani Te he visto Ha dicho hola ¡Hola! ¡Di hola! Qué bien repite todo Ahora el otro pie Muy bien, Laya Ahora subele ¿Sabéis que tengo psoriasis? Pues mirad cómo estoy Del estrés Ay, no se enfoca nada bien Pero se me ha abierto la piel en forma de cruz Tengo ahí una pedazo costra de estas ¿Y eso es por estrés? Sí Hola Pobrecita más, ¿verdad? Y Tengo las rodillas Los codos Los pies Fatales Que me pica muchísimo Esta será la mejor cura Esta será la mejor cura Te has pintado de boli ¡Bien! Muy bien Que ya da tortitas Ya he aprendido a hacer tortitas Vamos a una reunión de Steffi Y estamos viendo estos paisajes Súper bonitos Bueno, ahora vemos todo árboles Los 600 metros Gira a la izquierda ¿Qué te parece esto, Julen? Es muy grande, ¿eh? Tan grande Tan grande como la impresión Pero el proyecto pues Entre estas telas, máquinas, almacenes Se está gestando todo Música Música Gracias por ver el video. 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 Nos vamos a comer ahora y de turisteo por Barcelona. Sí, bueno, vamos así a la aventura, al restaurante que nos encontramos. ¿Qué tal por ahí detrás? Bien. La torre Ajabar. Creo que se pronuncia algo así. A la noche se pone de colores. Mi nombre es catalano, mi nombre es catalano. ¿Catalano? Soy catalana, soy catalana. ¿Quién eres española? No, soy catalana. A ver, a ver. Soy catalana. Oye, 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 qué conflictos. A ver, Aymar, explica. A ver. A ver. Yo atrás del País Vasco, las dos sois españolas también. No. Esos dos sitios están dentro de España. Yo soy catalana, ya está. Y yo soy vasca. Como ya, y como ya, y como ya, y como ya, y como ya. Somos navarros. Yo soy vasca. ¿Por qué eres vasca? ¿Por qué eres vasca? ¿Por qué eres catalano? Dos metros, bien, altura suficiente, porque nosotros tenemos que andar con cuidado. Los parking de un 80 no nos vale. Él es vasca como yo. Dich y yo, hemos estado en Barcelona, pero solo de pasada. Nunca habíamos estado haciendo turismo por aquí. La penita que va a ser poco tiempo. Nada más que vamos a estar ahora a la tarde. Mira, farlasia 24 horas. Mira. Es inmensa de grande. Tu primera vez viendo a la Sagrada Familia. ¿Qué es más impresionante? Tú, mi amor, tú. A correr. Ya. Han visto el estanque este de patos. Y a estos niños les encantan los animales. O se supone que hay patos. No sé siquiera vean ninguna, ¿no? Hay bolsas. ¿No hay patos? No. ¿No hay patos? No. Tú venías a vernos. Tú querías ver patos. Sí, pero... Se han caído. Es paloma. Una paloma de alta. ¿Cuánto valdrán los áticos que están ahí? ¿Eh? Con vistas a la Sagrada Familia. Es un heredito, ¿no? La Sagrada Familia está justo aquí. Vamos a poner a prueba, Aymar. ¿Qué? ¿Quién es el artífice de la Sagrada Familia? ¿Eh? ¿Arquitecto? 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 ¡Ah! Julen. ¡Oh, oh, oh, oh! Se han avanzado las zapatillas. Bueno, eso es lo que me pido. Julen. Vamos, anda, que no te enteres que pisa en la... ¡Uy, mira aquí una, Julen! Mira la palomita. ¿Me metemos al selfie? Playa. A ver, quiero... ¡Ay, qué mentiras! Playa, que no se te enteres. ¡Ira a ti! ¡Ira a ti! ¡Ira a ti! ¡Ay, sí, la llave! ¡Ay, sí, la llave! ¡Que me caigo! O sea, tenemos una de lejos de todos, ¿no? ¡Ya tiene dientes! ¡Ya tiene dientes! ¡Como tú! Pero tiene popitos. ¿Cuántos tiene? Cuatro. ¡Cuatro! ¿Cuatro dientes? Porque mira... Arriba también tiene. ¡Eeeh! 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 Y mira a Teider. ¡Sí! Tiene dos. Aquí. Dos abajo. Pensábamos que el parque Güell estaba más cerca. Pero está a 11 minutos en coche. Yo pensaba que estaba más cerca. Así que no vamos a ir porque no nos da tiempo. Tenemos el tiempo bastante justito para estar puesto en esta zona más cíntrica. ¿Dónde va Luis? Arco del triunfo. ¡Amá, tienes que ver en el zapato! El parque de la Ciutadela. Bueno, ahí es donde hicimos la quedada. Limpio la arena, pero ¿y esto? Es que queda feo. Sí, no. No me lo hiciste. Yo cuido mucho de mí. Por cierto, nos estáis preguntando si vamos a hacer otra quedada. Y sí que nos hace ilusión hacer otra quedada. Hay que organizarnos, ¿verdad? Uy, ya sois mucha gente, ¿eh? Que queremos es montar algo bonito en el que todo el mundo pueda participar. Sí, que lo pueda disfrutar. Todo el mundo que vaya a que lo disfrute. Sí, que no solo sea el hecho de encontrarnos, sino que haya más actividades. Que no sea un... Mira, ahí están. Otro mercado navideño. Como el de la Plaza Mayor en Madrid. ¿Veis todos los puestitos? Y justo aquí detrás, la sala de familia. Esta figurita del Belén, que se hace la caca, se pone solo en Cataluña. Se llama Caganet. ¿Te gusta? Mira. ¿Te gusta? ¿Quién quiere churros? ¡Yo! ¿Mira qué rico, Yulen? ¿Tú quieres comer esto? Sí. ¿Churros quieres tú comer? Muy bien, Yulen. ¡Muy rico! ¡Muy rico! A ver... Sí, está caliente, ¿verdad? No lo tires, ¿eh? Te lo sujeto. ¡Uy, que salte el azúcar! ¡Qué guapas! Está enfadada porque no tiene churros. ¿Y así? Venga, vamos, pobre tica. Hola, vamos a risa. Esta es la pedrera. La pedrera ahí también era la casa de... ¿El semáforo? ¿Más las personas? Sí. Es gracioso porque el semáforo está un adulto con un niño. ¿Y esto es la avenida diagonal? Sí, la famosa diagonal de Barcelona. De camino a la pedrera ahora es un edificio modernista hecho por Gaudí. ¡Ay, mirad un patano del gigante, chicos! ¡Oh, Dios! ¡Está iluminada! ¡Qué lucio! ¡Papá Noel! ¡Los tachuches! Ah, vale. Yolensurf es el que trae el libro o el juguete didáctico. En esta casa celebramos los reyes, pero como es muy bonita también la ilusión de los en Chile y Papá Noel, pues que hoy piensen que los en Chile y Papá Noel, aunque sea para dejar su detallito, pasan por casa, ¿verdad? ¿Qué tal, Yulen? Ah, el Paseo de Gracia. Esto es el Paseo de Gracia. Es que estábamos comentando que esa avenida nos recuerda muchísimo a la calle Serrano en Madrid. ¿Eso queréis? Bueno, hemos entrado al supermercado para comprar provisiones para el viaje de vuelta. Barcelona-Pamplona, que más o menos la distancia es similar al viaje de Madrid-Barcelona. Unas seis horas. ¿Qué pasa más de esto? De ellas y cosas de aguas también. ¿Qué pasa más de esta? Mira la que va a tomar. Uy, eso pesa mucho, Yulen. Hola. 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 Hola, hola. Mirad este huevo de Pascua. Eso no es un huevo de Pascua. Sí, es un huevo de Pascua. ¿No veo el huevo? Joder. Ay, mira, está cambiando de color. Tienen una consulta médica aquí montada. Tienen todos de la mano. Vale. Un brazo. Un brazo roto. ¿Tienes el brazo roto, Laya? Sí. A ver. Llevarlo a operaciones. Marajitas con limones. Al B. Al B. La dices que van a operaciones. Tenemos al cuadro médico atendiendo al paciente. No, ahora tienes que llevarlo a otros sitios para operaciones. Te van a operar, Laya. A ver. A operaciones. A este paciente le están haciendo un estudio del sueño. Hola. Se tiene que subir ya. Si estuviera en casa se habría subido para las 10 de la noche. Pero aquí creo que tarda el doble. Cuento con que pueda estar hoy. Arriba. Arriba ese culete. Arriba ese culete.